Llévate contigo las palabras que me faltan cuando tengo miedo Llévate los besos soñadores, llévate también los buenos tiempos No te olvides la maleta vieja donde se quedaron los deseos No me importa que te lleves todo, pero no te olvides que tu cuerpo es mío Mío, 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 cada esquina, cada beso es Mío, 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 solamente mío Ya el dueño de mi sueño, formas parte de esa llora es mi obsesión Siento no más cuando duermo, que se escaparán por mi bebé En el recuerdo tengo celos, hoy mi suerte cambia de color Me he perdido en algún cuento, siento que tu cuerpo sabe que es mío Mío, 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 cada esquina, cada beso es Mío, 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 déjame que cante este dolor Mío, 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 mío Yo no quedo tu fantasma Yo no llego en esta vida habitación Gracias por ver el video.